Fenomenal. Recordar un poco el objetivo de la reunión, que era una sesión de tutoría, de nuevo, del curso SAC, de que estamos haciendo online. Recordaros que esta semana ya termina, entonces para la gente que le falta un poquito, pues que avancéis lo máximo posible porque ya se va a cerrar, que os descarguéis los materiales, los PDFs y todo eso. Y el objetivo era, como la primera sesión de tutoría fue recién iniciado el curso y solo pudimos comentar casi los mitos, estuvimos hablando bastante de los mitos, de la importancia de detectarlos, de buscar maneras de derribarlos también cuando están activos. Y quedaba mucho curso por delante y se había quedado demasiado pronto la tutoría, pues buscamos este hueco especial para volvernos a ver y comentar más dudas. Para hacer un resumen de lo que hemos estado viendo desde la última tutoría ahora, pues ha habido un tema importante, mirando los foros, ¿vale? El trabajo que habéis hecho cada uno, que es de agradecer todo lo que habéis hecho. Hubo un tema dedicado a cómo damos información por adelantado y ahí habéis ido compartiendo agendas, horarios, formas de comunicar a la persona lo que va a suceder. Y ya hemos visto múltiples formatos, porque aquí hay que buscar individualizar el formato para que la persona a la que va dirigido lo comprenda o el grupo. Luego el siguiente tema que vimos fue el tema de los sistemas de comunicación ya en concreto, ¿vale? Entonces, bueno, pues ahí también tenemos, puede haber temas recurrentes en el foro, ¿no?, de dudas. Lo que vimos fue que lo primero que había que hacer era valorar a la persona y os propusimos una herramienta, la matriz de comunicación, que podemos comentarla también ahora. Yo ahora os estoy recordando temas para que vosotros participéis y nos lancéis las preguntas, ¿vale? La matriz de comunicación nos indica las funciones comunicativas que tiene la persona, las herramientas, las estrategias de llevar a cabo esas funciones y sobre todo es una reflexión que nos permite observar, fijarnos más y tener esa investigación previa de dónde está la persona, ¿no? Y nos tendría que aportar información para lanzar objetivos y muchas veces el objetivo puede ser cómo potenciar que haya más funciones comunicativas porque en la matriz nos quedan muy escasas las funciones o cuando las funciones están bastante bien, tiene bastante intención, pero son las herramientas, la forma de llevarlo a cabo la que está más limitada. Entonces, bueno, a veces salen unos objetivos en una, en otra o en ambos. Ese como el tema 4 de la evaluación previa. No significa tampoco que haya que utilizar siempre la matriz, pero bueno, para recordaros esa herramienta, ¿no? El tema 5 fue la elección del sistema porque vimos cómo implantar los sistemas y entonces, bueno, ahí os pedimos que argumentaseis, que eligieses a una persona y argumentaseis ¿por qué un sistema? ¿por qué otro? Porque al final eso es lo que tenemos que hacer. Muchísimo proceso de reflexión de decir qué ventajas, qué inconvenientes. Entonces, no hay un sistema perfecto. Todos los sistemas tienen sus ventajas y sus inconvenientes y hay que elegir, hay que ponernos en marcha, probar y no quedarnos paralizados sin introducir un sistema, ¿no? Y el último ya era muy práctico de uso de herramientas que nos facilitan, ahí espera que está activo, el uso de herramientas que nos facilitan toda la parte de creación de material que nos permite unificar en la entidad o en el servicio los mismos materiales, los mismos tableros, pues para facilitarnos un poco la vida también para esa creación que muchas veces requiere mucho tiempo y hay herramientas que nos facilitan, ¿no? Entonces, ahí en el foro se os pidió que usaseis en concreto el PictoSelector para animaros porque a veces el uso de herramientas nuevas nos da pereza ponernos, pues este era un motivo de decir, venga, lanzaros, probad y mucha gente se ha ido compartiendo que le ha resultado útil, ¿no? Entonces, bueno, pues este era lanzaros todo esto y ahora no quitar más tiempo a vuestras dudas. Entonces, abrimos ahí micrófonos, participación vuestra, que os gustaría comentar, preguntar, ¿quién se anima? ¿Quién quiere romper el hielo? No sé si esto es buena señal o mala. Bueno, venga, compre. ¿No hay dudas? Eso, a mí la decía. Hola, Laura, hola a todos. Bueno, dudas en general, no, porque, bueno, pero por compartir algo, hiciste un comentario a mis ejercicios con PictoSelector en cuanto a mirar bien las opciones de formato para, pues no tener la misma estructura con los paneles que hagas. Y, bueno, supongo que esto es cuestión de estarlo mirando, pero a veces también, pues resulta difícil saber cuál va a ser la opción más comprensible. Es decir, por ejemplo, a la hora de hacer un panel de elección, pues yo lo hice de tal forma porque consideraba que así era más comprensible. Pero, claro, no hay un modelo estándar, ¿no? Supongo, para hacerlo. Claro, no hay un modelo estándar. Yo lo que os he ido contestando a la gente que ha ido presentando el material es, lo que tenemos que tener en cuenta es que el horario y el panel de elección sea lo más diferente posible. Entonces, a veces se recomienda que el panel de elección, por ejemplo, tenga un fondo negro, pero no es tanto por el negro en sí. O sea, no es que tiene que ser negro, no nos quedemos con esa idea, sino a la persona visualmente le tiene que quedar muy claro, nada más verlo, que esto es un panel diferente a cuando te estoy informando de una secuencia y de un horario. Entonces, claro, si lo que te estoy dando a elegir también te lo presento de izquierda a derecha y el formato es igual, yo cómo distingo un panel u otro. Y una cosa que siempre queremos es, oye, es que en la vida no todo es elegir y decidir. A veces hay que hacer, claro, por eso son dos cosas diferentes. Este es el horario, esto es lo que toca, pero aquí tienes opción de elegir y decidir. Entonces, por eso, pues eso, el fondo que sea muy distinto y si el horario diario va en blanco con sus casillas, pues aquí de repente ponerlo más en otra distribución, en círculo, por ejemplo, ponerlo con un fondo negro, poner un picto de elige. O sea, tenemos que ir buscando porque, claro, este formato, dependiendo de para quién vaya dirigido, también puede tener menos dificultades o más. Hay gente que le da igual el formato, como te entiende bien, pongas, hasta le hagas un dibujillo así chapucero, te entiende. Entonces, muchas veces todo el reto es que estos materiales tienen que ser comprensibles para las personas con más necesidades de apoyo. Y esa es como la vuelta que hay que darle constantemente, pero como bien dices, Alicia, no nos aseguramos. O sea, tenemos que probarlo y enseñar. O sea, porque la elección no solamente es, te enseño un panel, lo intento, ah, no sabe elegir. No, hay que dar la herramienta, hay que enseñarle a elegir, hay que dar oportunidades. O sea, que la elección es tela, ¿no? Vale, vale. Es que, bueno, la costumbre también de hacerlo de esa forma y con la herramienta que era nueva para mí, pues demasiado creo que conseguí saber que poniendo cuadros en blanco ocupaba todas las casillas y poder hacer otra fila. Pero bueno, seguiré investigando. Muchas gracias. Claro. En el PictoSelector tenéis como muchas opciones y lo bueno es que muchas veces cuando nos ponemos a hacer paneles de este tipo usamos el Word y es horrible. Porque entonces se te mueve, se te agranda, se te pequeñece y el PictoSelector tú dices, quiero esto, te lo coloca, no se mueve, se queda así. Si decidimos que los horarios, los pictogramas van a tener ese tamaño, se te quedan ese tamaño. O sea, que tiene grandes ventajas de cara a unificar en toda una entidad el uso de las imágenes. Y nada, pues para terminar, que veo que se acaba de conectar mi compañera Carla, ella sí que tuvo problemas para poder descargar el PictoSelector, pero no sé si es por un problema de Mac o algo así, no sé si ella quiere comentarlo. Hola, buenos días. Sí, no he podido descargar el PictoSelector porque me pedía expansiones, aparte del programa en sí, me solicitaba descargar otro tipo de extensiones y no daba con la página para poder descargarlo. Adobe era uno de ellos, entonces no... ¿Alguno más usa de esos problemas? Porque yo no he tenido ese problema, entonces no... Sí, a mí también. Yo en casa intenté descargarle con Mac e imposible. Incluso me pedía accesar a la tarjeta de crédito y demás. Yo tampoco pude descargármelo, ¿eh? ¿Y sois todos usuarios de Mac? Sí, así que se quiere ir a... Bueno, ¿a qué será que no está...? Pues ya tenemos un factor común, sí. Vale, pues lo tenemos en cuenta, sí. Sí, es verdad que te da la posibilidad de descargarlo para Windows, para Mac y diferentes opciones, pero una vez empiezas en el proceso con ese enlace, te va pidiendo cada vez más y más cosas y... Y yo por lo menos no voy a ir, no imagino que no... Yo creo que es eso, porque en un ordenado con Windows me lo he podido descargar sin problema. Vale. Lo tenemos en cuenta, sí. Gracias. ¿Más cosas? Sí, con lo que comentaba Laura, creo que es súper importante esa parte de ser capaces de ponernos en el lugar de las personas para tener la capacidad de ver qué tipo de información les es más fácil de entender que otra, ¿no? ¿Cómo están organizadas las cosas de tal manera que ellos, al verlos y no tienen lenguaje o capacidad de comprensión para entender el uso, cómo nosotros le podemos facilitar la comprensión de lo que queremos que utilicen únicamente viéndolo? Porque, claro, si en el fondo no les podemos explicar para qué sirve, en el fondo lo que tenemos que intentar es que visualmente sean capaces de entenderlo sin necesidad de que nosotros se lo podamos explicar. Entonces, todo lo que tiene que ver con esa separación, cambios de color, utilización en el uso, palabras que utilizamos cuando la vayamos a hacer, tenemos que entender que en un primer momento no van a aprenderlo de manera directa, sino que será con esa repetición de situaciones cuando la acaben entendiendo. Pero si nosotros se lo complicamos, vamos a necesitar muchísimas más repeticiones para que acaben entendiendo el uso, ¿no? Yo muchas veces digo que lo importante no es el apoyo visual, sino es la utilización del apoyo visual, el para qué se van a utilizar. Y eso es lo que nosotros tenemos que intentar que ellos aprendan solo viendo la herramienta. ¿Para qué me está sirviendo esto sin yo tenérselo que explicar? Entonces, tenemos que hacer un análisis previo que nos permita determinar cómo se lo podemos plantear de tal manera que les vaya a ser más sencillo de entender sin la posibilidad de poderse lo explicar normalmente. Sí, ahí nos sirve el trabajo en equipo, ¿no? O sea, yo hago un material que me parece fabuloso, me parece súper claro, pero el presentárselo a otra persona y decirle qué tal lo entiendes tú, sin que yo te dé una explicación, es lo que dice Alfonso, que los apoyos visuales tienen que ser comprensibles por sí mismos y sin que haya que estudiárnoslo mucho. O sea, que tiene que ser, la percepción tiene que ser rápida. Entonces, si un compañero mío rápidamente no lo entiende y le tengo que dar una mínima explicación, es que algo pasa con ese material. O sea, que es bueno que pasemos un filtro de revisión entre nosotros, incluso si hubiese personas con discapacidad de usuarios, que nos pueden dar también feedback porque tengan menos necesidades comunicativas, o sea, que podemos ver la manera de valorar cómo de comprensible es. En general, yo también os lo ponía en algunos comentarios del foro, hay que intentar usar apoyos visuales sin tener mucho ruido visual. O sea, no hacer demasiado exceso de información. Pero que eso al final no hay una respuesta única, porque tampoco podemos simplificar tanto que no demos información necesaria. Pero que tengamos cuidado para que sea, esté lo más ajustado posible. Y ese filtro me pasó con una cosa de las que subisteis al foro, que os lo comenté, que la primera visión que hice sobre el panel de información a mí me costaba entenderlo, que era como, ¿qué quiere decir esta parte? Entonces, incluso nosotros en la primera vista tenemos que pensar para entender lo que nos quiere decir, ya tenemos que pensar que le va a costar mucho más a la persona. En este panel, por ejemplo, tenía una fila arriba en el que era la categoría general de la actividad, pues trabajar, recreo, tal, y luego tenía otro panel debajo con otros pictogramas en el que se concretaba ya la actividad en concreto. Pero a mí me costó entender de, ah, o sea, que es que no es que sean dos actividades diferentes, sino que una es la categoría general y luego lo que está especificando es el trabajo concreto. Entonces, si a nosotros incluso nos está costando a la primera el poderlo entender, tenemos que pensar que a las personas con discapacidad, pues le va a costar más. O sea, que ese filtro es bueno. Hola, buenas tardes. Bueno, soy Isma y de Axelé y venimos desde Abain. A mí lo que sí me resulta bastante complicado en el tema que está hablando la obra es el tema del ruido visual. Nosotros nos planteamos muchas veces a la hora de hacer los pitos cuánta información necesitaría esa persona. No sabemos hasta qué punto. Si es mucha, es poca. Para nosotros, nosotros solemos poner mucha cantidad. Entonces, claro, cuando hemos estado aquí hablando por el tema del ruido visual, porque nosotros le intentamos poner cada paso a paso de todo lo que hacen. Entonces, claro, resulta muchas veces mucha información. En cierto modo, nosotros la consideramos necesaria, pero claro, nosotros no sabemos hasta qué punto puede ser ruido visual, puede ser necesario. Y nos vemos ahí muchas veces en esa pesitura que no sabemos si realmente lo estamos haciendo bien o no. Y con respecto a, también otra cosita con respecto al panel de las normas, nosotros estamos acostumbrados siempre en poner en nuestro panel lo que sí se puede hacer o lo que consideramos que es lo que se espera de esa persona y lo que no. Entonces, bueno, en lo que es la misma... Entonces, claro, cuando aquí vimos lo del tema de que había que resaltar solamente lo que las normas en positivo, directamente nosotros lo hemos hecho todo positivo y hemos puesto todo positivo. Y claro, y se nos plantea, porque realmente ellos lo ven positivo, pero como que a nosotros nos hace falta que ellos también vean lo que no deben de hacer. No sé, entonces, claro, hasta qué punto lo debemos de seguir haciendo así o mejor dejarlo todo en positivo. No sé, ahí es cuando nos planteamos todo ese tipo de cuestiones. Ahí, o sea, en realidad el tema en el foro 6 del Picto Selector era como poneros un caso para hacer distintos materiales de normas, de horario, de panel de elección, pero no queríamos profundizar mucho en hasta qué punto la estrategia, ¿no? Entonces, lo que pasa es que sí que os animamos a decir, haced el panel de normas en positivo, ¿no? Que normalmente tendemos mucho a poner las cosas que no podemos hacer. Y en general, las personas necesitan saber y qué sí puedo hacer, ¿no? Porque en realidad la lista de normas de no puede ser infinita. Podemos hacer, es que no se puede levantar, pero tampoco se puede poner de rodillas y tampoco puede mover la silla y tal. O sea, entonces, las listas de noes podríamos forrar paredes con normas de no, lo que no se debe hacer. Sin embargo, es mucho más significativo para la persona, ¿qué se espera de mí? Entonces, en ese sentido, por eso, os animamos a hacer la lista de normas en positivo. Lo que pasa es que sí que ha habido alguna persona que ha puesto las dos, ¿no? Como diciendo, no puedo renunciar a poner lo que no se puede. Me hacía gracia porque digo, lo tenemos muy interiorizado, ¿no? El que si no le pongo que no, no le queda claro. Y incluso a veces, yo creo que se lo puse a la persona, no sé quién era ahora mismo, que puede ser incluso negativo porque me está recordando lo que no y ya verlo, me puede apetecer hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, no sé si, Alfonso, ahí quieres añadir algo más por el tema conductual. Claro, es que ese punto del no ponerlo en negativo tiene también un componente relacionado con la conducta, ¿no? Con estas personas con perfil provocador, desafiante, llamador de atención. Normalmente solemos decir que no es bueno recordarles lo que no tienen que hacer porque es probable que les demos pistas para saber con qué nos pueden provocar, ¿no? Pero, por otro lado, en el fondo, lo que dice Laura es muy relevante. Cuando nosotros decimos lo que no deben hacer, en el fondo no les estamos enseñando lo que sí que deben hacer. Y nuestra labor no es tanto que aprendan lo que no tienen que hacer, sino sobre todo generar hábitos sobre lo que sí que esperamos que hagan. Por tanto, al poner las normas en positivo, por un lado, evitamos esa parte de conducta. Por otro lado, nos centramos en enseñar lo que realmente esperamos que ellos hagan. Y además, el enfoque positivo siempre lo que nos dice es vamos a intentar siempre estar recordando lo que deben hacer para poder obtener refuerzos positivos por nuestra parte, valoración social de lo bien que lo están haciendo, pero centrándonos casi siempre en esa parte más positiva y no en la parte negativa, que en el fondo la negativa no les está enseñando, demostrando lo que sí que deben hacer, que es donde nos tenemos que centrar más, ¿no? Mucho más importante hacer hincapié en qué bien estás sentado y no estar todo el rato regañando ya te ha vuelto a levantar. Acuérdate que no te tienes que levantar. Entonces, aquí se mezcla un poco la parte de comunicación y de conducta y cómo para algunos realmente sí que es muy importante y para otros, bueno, les viene bien. Pero nos recuerda también a nosotros en la mente profesional cómo es más importante centrarnos siempre en decirles lo que deben hacer, porque el piloto automático que nos ha enseñado culturalmente es justo lo contrario. Si os ponéis a analizar de forma espontánea las veces correlaciones con las personas sin querer, nos sale mucho más regañar, decirles lo que no deben hacer y tenemos que intentar cambiar un poco ese enfoque para centrarnos más en la parte positiva, recordar qué sí que deben hacer, valorar y reforzar las aproximaciones hacia ese comportamiento. Entonces, si ya nosotros desde la primera parte de plantear las normas ya nos guiamos, nos orientamos hacia la exposición positiva, pues mucho mejor. Hay veces que es complicado el encontrar una norma en positivo cuando la tenemos tan clara en negativo. Pero en general se ha hecho muy bien esa parte. El planteamiento es no insultar. ¿Y cómo? Pues hablar con respeto a tus compañeros, por ejemplo. Pero sí que es cierto que hay veces que puede quedar un poco forzado esa parte positiva, pero que también nos ayuda mentalmente a nosotros en cómo debemos orientar el apoyo a las personas y centrarlos en los aspectos positivos. Y luego retomando lo que habías preguntado del ruido visual, a ver, yo tendría cuidado, el ruido visual me refiero muchas veces, estos paneles enormes que ponemos, y aquí ya aprovecho para comentar esa primera, lo de los horarios, tendemos mucho a, te voy a informar, y entonces mezclo los días de la semana con toda la rutina del día. Entonces me salen unos paneles gigantes, porque claro, si te tengo que decir todo lo que vamos a hacer hoy, tengo que poner toda la secuencia, pero la de mañana, entonces, al final eso es muchísima información visual que hasta qué punto le llega lo importante a la persona, o le llega que hay un montón de información, me pierdo en ese panel, bueno, pues, y luego también cuando hay mucha carga de información visual en el entorno, cuando hay tanta, un proceso psicológico muy típico es habituarnos, ¿no? Igual que cuando te metes en un sitio donde hay un olor fuerte, te habituas, ¿no? Te adaptas y ya no lo sufres tanto. Pues cuando hay mucha información visual, y es la misma siempre, pues ya al final forma parte del mobiliario. Entonces, lo ideal con los apoyos visuales es que rescatemos los que sean más importantes, que el horario diario no esté puesto ya fijo ahí como un adorno, sino que lo construyamos todos los días, porque todos los días puede haber cambios, y luego lo que decías de dividir mucho la tarea, es que ahí depende muchísimo de la persona a la que se esté dirigiendo ese apoyo. Cuando dividimos mucho las tareas, el objetivo también de esas secuencias es que la persona aprenda de forma autónoma, o si me ayuda en mi recordatorio constante, sino que ese apoyo visual le ayude a hacer esa actividad gracias al apoyo visual, ¿no? Por ejemplo, se utilizan mucho esos tipos de secuencias en algún tipo de taller, o en actividades de la vida diaria, del aseo, entonces ahí podemos, claro, cuánto de pequeño puede ser, abre la pasta, o quita el tapón, o puede ser hecha pasta, ¿no? Entonces, el ajuste tiene que ser según lo que veamos en la persona. Si ya vemos que la persona llega al baño, coge la pasta, lo abre, y ya ni necesita ver esa secuencia, pues podemos resumir, podemos decir, vale, pues entonces echa la pasta, con poner, recordarle echar la pasta, entonces, ahí cuánta información, pero yo no lo vería tanto como ruido visual, sino cuánta información necesita y cómo de cortada tiene que estar esa secuencia para que la persona le ayude a adquirir esa rutina y esa tarea. Los apoyos visuales, además, ahí no son estables en el tiempo. Ese apoyo visual, por ejemplo, muchas veces dejamos ya en los baños las secuencias. Si a alguien le sirve, vale, pero si ya la persona llega, se lava las manos sin que tenga que mirar, es que a lo mejor llega un momento en el que no es necesario, o a lo mejor con que sea necesario para uno, ya lo dejo, eso también es verdad. Pero si estamos en el piso de cinco personas y las cinco personas lo tienen interiorizado, ese apoyo visual lo retiro. No es necesario que todo esté con apoyos visuales, sino que pensemos lo que ha dicho Alfonso antes, el para qué, que estoy buscando, que la persona aprenda la rutina, que la persona tenga información. Entonces, ahí es como daros un poco criterios para ver hasta qué punto informo de cuántas cosas. No sé si os responde, Inma y Tere. Esto es muy parecido a la duda que surge, por ejemplo, en el apoyo activo cuando se plantea la división de la tarea en una serie de pasos. Pues al final lo que se plantea es que en función de las necesidades de apoyo que tenga la persona, se tendrá que dividir en más pasos o menos. Esto, en el fondo, es exactamente lo mismo. Pues a la persona que necesite más pasos le vendrá bien y a la que no necesiten tantos, yo suelo decir que es importantísimo dar todo el apoyo necesario para que sea capaz, pero no más del que necesita. Entonces, siempre es importante entender el ajuste que necesita cada persona para dar más o menos información porque igual de malo es dar poca que dar en exceso, que luego nos costará bastante más retirar esas ayudas, ¿no? En cuanto a la segunda parte, voy a poner un ejemplo. Y no puedo compartir pantalla. ¿Me podríais compartir? Dejar compartir. No sé quién es el anfite. Amalia, Amalia te va a dar. Voy. Pensaba que sí podías porque veo que estáis dejando entrar a la gente, pero debe ser que tú no. Yo no estoy dejando entrar a la gente. No, yo tampoco. ¿Ah, no? Bueno, pues aquí hay un poltergeist. No, a lo mejor no hay lista de espera, ¿no? O sea, sala de espera, perdón. Vale, ya lo tienes, Alfonso. Vale. Prueba ahora. Yo estaba yo admitiendo a la gente. Ah, vale, jodito. Ah, era hola aquí. Ahí en la oscuridad. Es por poner un ejemplo de cuando habláis de demasiado ruido o poca o mucha información, ¿no? En uno de los paneles que habéis subido al foro, por ejemplo, ¿lo veis? En la parte de arriba, que plantea qué tareas tengo que hacer hoy en la escuela, para mí eso es mucha información si estamos hablando para personas con bastantes necesidades de apoyo. Es decir, esta parte del qué tareas tengo, por ejemplo, ese pictograma de qué tareas tengo, es súper complejo, ¿vale? Pero luego el qué hacer, ese signo es súper abstracto. Por ejemplo, cuando queremos meter verbos, conectores, preposiciones, tenemos que pensar que eso se tiene que adaptar a personas que realmente tengan un nivel expresivo que esto les vaya a ayudar. Para la mayoría de personas con bastantes necesidades de apoyo en comunicación, podemos decir que esto más que ayudarle lo que hace es complejizarle el poder entender eso que estamos haciendo, ¿no? Porque al final le estamos metiendo ahí realmente bastantes frases o palabras o contenido o conceptos que me resulta bastante complejo de poderlo entender. Entonces, habrá personas que ya tengan cierto lenguaje y lo que estemos haciendo es tratar de aumentar las estructuras de su lenguaje, complejizarlo cada vez más y que sea más elaborado. Y entonces, para ellos sí que es probable que este tipo de ayudas les sirva, pero porque el objetivo ya no es que estén informados sobre lo que van a hacer. Mi objetivo es que mejoren las estructuras y sean cada vez más complejas en el lenguaje. Entonces, a lo mejor estos apoyos le vienen bien. Pero para alguien que en el fondo lo único que tiene que saber es qué actividades voy a hacer, pues el qué hacer, el qué tareas, tengo toda esa parte, podemos decir que yo la consideraría ruido o que le dificulta a la persona entender la esencia del panel, que es donde nos tendríamos que centrar, ¿no? En esa parte esencial. Por eso digo que es muy importante al final entender el para qué lo estamos utilizando. Si es únicamente para que entiendan las tareas, vamos a quitar, para que entiendan lo que van a hacer, vamos a quitar todo lo que sea superfluo, ¿no? En cambio, si mi objetivo es que mejore y complejice su lenguaje, en esos casos sí que nos vendrá bien introducir este tipo de conectores, por ejemplo, si van a tener que narrar algo, estructurar algo o contar alguna cosa, en ese caso sí que viene bien que aumentemos los pictogramas y les demos mayor complejidad. O sea que al final, en el fondo, tenemos que intentar eso, la empatía de ponernos en su lugar y decir, ¿esto es realmente lo que a él le sirve para conseguir lo que realmente estoy buscando con este panel en concreto? Yo no sé si lo puse en el curso, ya no me acuerdo, ahora estoy intentando buscar y no lo encuentro, que adaptar con pictogramas no es hacer jeroglíficos, que es que a veces pensamos como tenemos la herramienta, por ejemplo, de Aragor, que pones todo lo que pongas, te lo transforma en pictogramas, parece que eso es hacer una información accesible, comprensible, y eso es traducir, ahí borran, pero luego hay que borrar mucho picto, elegir, sintetizar, o sea que no, el Aragor tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, porque si le damos un uso ahí de, venga, pues ya está, ya está todo con picto, ya está más fácil, no, no, no siempre. ¿Más dudas? ¿La matriz, por ejemplo? ¿Qué os ha parecido? La recomendaríais para usarla, la vais a dar una oportunidad. Bueno, mientras os lo pensáis, voy a poner el otro ejemplo de panel que os decía que me resultaba complejo a la vista, para que entendáis a lo que me refiero de complejo a la vista, ¿no? Es decir, aquí, por ejemplo, yo lo que la primera visión a la vista que me venía era que eran dos filas de tareas, pues primero hago las de arriba y luego hago las de abajo, ¿no? En el fondo a mí me costó entender que las tareas de arriba son las generales, ¿vale? Y que luego la fila de abajo lo que hace es especificar la tarea concreta, ¿no? Por un lado, aquí es la asamblea, pues luego voy a hacer puzzles, cuando tenga que escribir, luego tengo que repasar, pero inicialmente a mí me dio otra idea de lo que me estaba transmitiendo ese panel, ¿no? Entonces, a mí directamente ya me está dando otra idea, significa que a él le va a costar bastante al final entender que esto no son unas tareas las de arriba y otras las de abajo, sino que forman parte de la misma tarea y uno es lo general y luego es lo concreto. Esto, por ejemplo, en personas que tienen, vuelvo a lo mismo, que tienen menos necesidades de apoyo, pues es probable que esto les funcione y les sirva además para poder complejizar bastante más lo que se va poniendo. Pero si nosotros, nuestro objetivo inicial tiene que ser que al principio lo aprendan a utilizar antes de que lo utilicen. Si nosotros se lo ponemos difícil, el aprendizaje será más largo, ¿no? Esto yo, por ejemplo, cuando informo, o sea, cuando comento cómo tienen que aprender un panel o cómo les podemos facilitar el aprendizaje, imaginemos que ponemos en una situación, tenemos el horario y entonces todavía no lo han aprendido, lo estamos empezando y tiene ahí el pictograma del baño y entonces yo a la persona le digo, ah, desde lejos le señalo el panel y le digo, uy, pues ahora vamos a ir al baño. Y en ese momento me pongo a hablar con la compañera, luego ya voy a coger el material y a los tres minutos voy al baño, podemos decir que a esa persona le estoy dificultando que al final sea capaz de aprender que lo que le estoy haciendo ver es que ese pictograma está representando que vamos a ir al baño, ¿no? En cambio, si yo preparo el material antes, lo tengo todo puesto, me voy con la persona al panel, cojo el picto del baño y le digo, ah, mira, vamos al baño, nos llevamos al baño el picto mientras estoy en el baño, le digo, ah, qué bien, estamos aquí en el baño con el picto del baño y cuando volvemos a la sala, vuelvo con ella y coloco el baño y le digo, ya el baño se ha acabado, podemos decir que esa forma de acompañar va a facilitarle mucho más el proceso de aprendizaje de que esa foto, ese pictograma, está representando la acción del baño que en la primera manera que se lo he enseñado, en la primera manera tendríamos mucha suerte que realmente la persona fuera capaz de entender que lo que pone ahí en la pared que le he señalado desde lejos es lo que quiere decir el baño, que voy a los cinco minutos después de haberselo dicho y por tanto va a costarle asociar el pictograma con el referente, es decir, que tenemos que, además de qué tipo de sistemas utilizamos, el cómo practicamos la herramienta para facilitar que al final ellos entiendan lo que queremos transmitirles, no únicamente por el panel sino luego cómo lo practicamos. Ya, perdona por la interrupción, pero la parada de los tiempos va a pensar sobre la matriz. No, ya se van a animar ahora mismo para comentar sobre la matriz. Bueno, pues vuelvo a romperlo yo de nuevo. A mí me pareció una herramienta muy útil, también pues como antes, ¿no? Cuesta un poco entrar y comprenderla y entender su funcionamiento porque cuando lo haces por primera vez pues todo cuesta. Pero luego cuando vi el resultado me quedó muy claro, ¿no? Todas esas preguntas que se habían hecho, toda esa batería de preguntas que se habían hecho, que cada una incidía expresamente en una función comunicativa distinta y aunque fueran las mismas preguntas, pero para atender pues las diferentes funciones, ¿no? Que a veces parecía que te planteaba la pregunta de la misma forma o de forma muy similar. Pero luego, claro, entendí cuando vi ya el resultado, y es el resultado de forma visual, pues ya entendí por qué había hecho eso y me parece súper útil, pues para ver hacia dónde orientar los objetivos de la intervención, ¿no? qué priorizar y qué no, cuando ya, pues eso, tienes la respuesta de qué es lo que domina, qué es lo que tiene todavía en proceso de adquisición o qué es lo que no tiene directamente. A mí, pues eso, supongo que eso, durante el pilotaje seguiremos trabajando con todo esto y yo sin duda lo usaré para cuando empecemos a ponernos en marcha y implementarlo con las personas directamente. Comparto contigo que luego la información visual que nos da es que te da una visión global muy buena, ¿no? Y que además nos hace ver y entender también que al final las funciones comunicativas no son sólo pedir y rechazar, sino que tenemos luego una cantidad de funciones sociales, de preguntar, de compartir, de comentar, de buscar la interacción que muchas veces las dejamos de lado o no las tenemos en cuenta. Y la matriz la verdad es que te da una visión global muy visual sobre las situaciones. Sí que es cierto que con personas con más necesidades de apoyo nos da mejor visión que cuando ya estamos utilizando como ejemplo a personas que ya tienen buenas competencias en el lenguaje, ¿no? Pero a mí me la enseñó Laura que yo no la conocía y la verdad es que visualmente te da una forma de entender realmente toda la globalidad de la comunicación de la persona, tanto en funciones como en herramientas, que creo que puede ayudar mucho a dirigir los objetivos del plan porque nos detecta sus puntos débiles claramente, ¿no? Y como te lo indica tan visualmente, ayuda mucho. Sí, exacto. Yo creo que sí, es la única que leo, ¿no? Que como está tan centrado en lo que son niños, a la hora de trasladar a lo que son adultos y a personas mayores, me ha resultado bastante complejo el hecho de extrapolarlo de... Entonces, bueno, ha sido donde he encontrado yo más dificultad. Lo que sí es importante es elegir a las personas adecuadas. Es lo que decía Alfonso, que va dirigido a personas con grandes necesidades de apoyo. Entonces, si elegimos personas con menos necesidad y encima es eso que las preguntas no las ves ajustadas por eso, pues al final es más difícil que otra cosa, ¿no? La edad, en realidad, la matriz se puede completar a cualquier edad, no hay una edad. Pero siempre que la persona tenga dificultades importantes, no se recomienda si usa ya lenguaje con fluidez, por ejemplo. ¿Qué es lo que os costó de adaptarlo a adultos? ¿El tipo de... que había preguntas que no podíais responder desde la visión del adulto o que es... A mí no me descuadraban tantas preguntas, ¿no? Para adaptarlo a adultos. Sí, la verdad es que sí, que había algunas preguntas de, claro, que yo decía, bueno, esto sí lo tiene asimilado. Y me veía, bueno, no sé, que se me había planteado a lo largo que iba haciendo la matriz y me había planteado siempre esas dificultades. O sea, que después, una vez que ya, claro, ya está, sí es cierto que, claro, la información que te da es que tú ya te centras y dices, pues sí que realmente... Pero, claro, mientras que, entre tantas preguntas, hasta que no llegas al final, como que te vas cansando... Es largo. Te vas cansando cuando te estamos diciendo, bueno, otro lo mismo, otro lo mismo. Pero, claro, ya una vez que lo ve, dices, bueno, ahora es cuando podemos decir que ha merecido la pena. Es que va como muy pasito a paso preguntando muchas cosas, entonces se puede hacer largo, pero también se puede hacer como una actividad de vamos a valorar a esta persona en grupo y vamos a ir respondiendo y cada respuesta debatirla. O sea, que ya sea un momento, no de querer el resultado de la matriz visual, sino vamos a aprovecharlo para discutir, para ver lo que yo he visto, porque cuando va dirigido a grandes necesidades de apoyo, cuando hay problemas motores unidos a discapacidad intelectual, es que hay cuantas más visiones tengamos mejor, ¿no? Entonces, eso, la matriz va dirigida a cualquier edad, o sea, que ahí ajustarlo, lo importante es que elijamos bien a la persona, esta herramienta va dirigida a las personas que nos resulta más difícil saber cómo se comunica. Entonces, por eso esta indagación tan exhaustiva. Alguien ponía en el chat que cuando los resultados se los descargó, estaban en inglés. ¿Es posible descargarlos en español? Sí, sí, sí. Mucha gente, si lo has visto en el foro, la mayoría lo ha descargado en español. Ahora mismo no te sé decir qué habría que hacer porque no recuerdo los pasos, pero si alguien lo tiene más claro. Es sencillo. Porque hay gente que incluso lo ha puesto en inglés y en español. Sí. Perdona, que yo creo que en la propia página, a la derecha, así hay un icono de idioma. Sí, arriba a la derecha tú puedes cambiarlo. Y ya no sé si eso, yo es que ya todo el tiempo lo he visto. Cuando lo pongo en español ya me aparece todo el tiempo. Yo la que he hecho más preguntas. A ver, a mí sí que te aparece arriba a la derecha, como siempre, traducirlo al español. Y ahí lo entendía bien, pero cuando le di a descargar, se me descargó en inglés. Como luego no pude en ese momento centrarme en los resultados, me tuve que poner a hacer otra cosa. Cuando quise volver a la matriz y la vi que estaba en inglés, pues me costó más trabajo interpretar los resultados. Y luego ya no podía volver a esa... Cuando quería otra vez volver a esa matriz y ver las opciones de poderlo descargar en español porque algo habría hecho mal, ya no me permitía. Tenía que hacer otra vez todas las preguntas. Me permitía o modificar o algo así. No recuerdo ahora, pero ya no me permitía volver otra vez a la matriz de esa usuaria para poderla descargar en español y que no me he costado tanto trabajo de interpretación. Y a lo mejor hay que hacer en el momento. Una cosa nueva, que hubo alguna persona también que, como te aparece al inicio ahora en la matriz, que ahora va a ser de pago, pero va a ser de pago si haces un uso cada mes más de cinco o algo así. O sea que, bueno, que por ahora sigue abierta. ¿Algo más de la matriz? ¿No creéis que la matriz, más allá de dudas que os puedan surgir en cuanto a la utilidad, os ha dado la sensación de que realmente habéis entendido mejor los puntos fuertes y débiles de la persona, tanto en funciones como en herramientas y por dónde habría que enfocar el plan? Creo que es muy útil para esa parte. A ver, a mí personalmente me parece que lo desglosa muy bien y yo cuando empecé a ver que las preguntas se parecían, digo, en algo se tienen que diferenciar y ya me di cuenta que era eso, que intentaba diferenciar las funciones y demás y me parece muy interesante. Sí que os digo que mi experiencia es que como lo estoy haciendo tan ligera, que lo estoy haciendo como un poco pasafá porque el curso tiene una fecha de caducidad, digamos, creo que le empezaré a ver otras oportunidades cuando yo la pueda trabajar tranquilamente y sea realmente para... Esto lo he hecho de manera ficticia y porque lo tengo que hacer en un momento ya determinado. Entonces, pues, con esa prisa a mí no me ha sabido, pero sí la veo muy... que es una oportunidad. Vale, sí, es lo que os decía antes, es el proceso de la matriz y el resultado, ambas cosas son enriquecedoras, ¿no? Entonces, lo que tú dices, si podéis echarle un tiempo, si lo podéis hacer en pareja, en equipo, pues es que puede ser un buen momento de analizar de forma muy exhaustiva, ¿vale? Sobre la elección del sistema, ha habido mucha gente que ha argumentado muy bien, o sea, el objetivo que queríamos en este tema era que se conozca la forma de implementar los sistemas, porque muchas veces decimos, no, a esta persona los signos es fatal y es que se la ha intentado enseñar. O sea, comer, puerta y, bueno, signos que dices, es que le hemos confundido más que enseñado, ¿no? Y ayudado. Entonces, queríamos que quedase muy claro que cada sistema tiene una manera diferente de implementarlo, de introducirlo y que hay que cuidar mucho eso, porque si la persona tiene grandes necesidades, cuantas más necesidades tiene, más hay que cuidar el proceso, ¿no? Porque otras personas que tengan menos dificultades, con muy pocos apoyos, avanzan, adquieren herramientas, pero hay que cuidar mucho cómo se enseña el signo, cuando la persona no aprende por observación, por imitación, cómo introducir el PEX, cómo combinarlo, porque se pueden combinar los dos sistemas. Entonces, queríamos dejar claro eso. Cuando habéis en el foro participado, eligiendo el sistema, en general, yo he visto muy buenas argumentaciones. Os he animado algunas personas que me habéis dicho, pues hemos elegido el PEX por esto y esto. Os he animado, pero ¿por qué habéis descartado los signos? O sea, porque claro, cuando elegimos uno estamos descartando otro. Entonces, ¿qué os ha llevado? ¿Qué reflexión nos ha hecho ir hasta ahí? Y incluso en algunos os he dicho, os animo a que empecéis, probéis y pasado un tiempo, a lo mejor probéis el otro sistema para introducir para otras cosas. O sea, no vamos a enseñarles y hemos enseñado el signo de galleta, imaginaros, luego no le vamos a enseñar a pedir galleta con un PEX. Eso no tendría sentido. Pero a lo mejor lo que ponía en el tema, el PEX viene fenomenal a la hora de, vale, me sé el signo de tele, pero luego ¿qué quieres ver? Dentro de la televisión, pues el PEX ahí nos favorece. Si la persona sabe entregar para pedir, nos abre muchas vías de comunicación. Entonces, yo os decía, que elijamos un sistema inicial no quiere decir que no nos abramos a más sistemas en un periodo de corto o medio plazo. Entonces, bueno, pues el asegurar con vosotros ahora si tenéis así grandes dudas, si el tema ha quedado claro, porque un riesgo que está existiendo actualmente es los bandazos estos de, pues ahora todo parece que todos tenemos que usar comunicadores dinámicos, ¿no? El lenguaje natural ha existido, se está dando un boom tremendo y creo que para algunas personas es genial esa metodología y ese sistema y otras personas se quedan fuera y van a tener unas dificultades muy importantes de comunicación solo usando esas estrategias. Entonces, el aumentar el conocimiento de los sistemas, que sea para sumar, no para restar, ¿no? Entonces, que tengamos cada vez más recursos, porque es verdad que es increíble. Mi experiencia reciente ha sido una persona, una niña de seis años con un tema, con una parálisis cerebral que no tiene control motor en sus manos, por ejemplo, y se le ha implementado un comunicador, está con, yo creo que con el Prologue to Go, creo que es, está con el Idisbon, con el control de la vista, con el control de la mirada y el poder tener una conversación con una persona que está en una silla de ruedas, que no habla, que no tiene capacidad de movilidad y yo poder conversar con ella, y a presentarme, que se presentase ella, que me contase lo que le gusta, pues fue un momento para mí mágico, ¿no? Y dices, madre mía, cuántas personas con estas dificultades, si hubiese el uso de los sistemas de este tipo de comunicadores, podrían mejorar su comunicación, ¿no? Y al mismo tiempo, otras personas que dices, es que si solo vamos a usar esto, les vamos a poner una barrera. Entonces, aquí hay que tener una mirada súper abierta a todos los sistemas y ajustarnos a las necesidades de la persona y cómo aprende cada persona. Entonces, es un tema bastante, bueno, que seguro que lo podríamos haber aumentado todavía mucho más porque es muy profundo y muy delicado. Es que eso es súper importante lo que dice Laura, porque por un lado está esa parte súper positiva de decir, joder, ahora los comunicadores mira cómo le pueden apoyar a personas que lo necesitan, pero luego por el otro lado, las modas no son buenas. El otro día nos vino a evaluación un chaval con siete años con muchas necesidades de apoyo, tanto a nivel intelectual y en comunicación, y enseñar a ese chico a través del modelado y de la imitación a utilizar el panel, pues no le va a servir porque no va a ser capaz de aprenderlo. Por muy de moda que esté ese tipo de utilización, esa herramienta no es apropiada para las características de ese chico. Entonces, ese análisis previo es clave para que luego tengamos éxito en la implantación y no guiarnos por las modas, sino por las necesidades de las personas y qué tipo de apoyos se ajustan más a cada uno. No sé si queréis preguntar algo más de este tema. Pues Laura, has organizado guay el curso, ¿eh? Porque hay pocas dudas. Eso significa... Esto es lo que decíamos de los paneles, si directamente con el curso son capaces de entenderlo todo sin necesitar explicárselo, pues es que es lo mejor que nos puedes decir. Así que genial. Compañeras y compañeros que nos estáis escuchando, yo os diría que aprovechéis que tenéis aquí a Laura y a Alfonso y les estrujéis muy bien. No tenéis dudas, de verdad. Habrá más oportunidades, Amalia. Vale. A ver, yo no sé lo que le están pasando al resto de mis compañeros y compañeras. A mí lo que me pasa es que todavía no he puesto... O sea, nosotras aquí en nuestros centros no trabajamos con nada. Estamos súper verdes en todos estos sistemas y yo sé que me van a subir miles de dudas, pero cuando me ponga a hacerlo... Claro. Y ahora mismo no he podido todavía probar nada de lo que estoy aprendiendo con vosotros. Pues eso es genial porque vas a tener un rango de mejora y de implantación tremendo, porque desde la línea base que tenemos va a ser fantástico, ya verás. Sí, eso espero. Hola. Bueno, evidentemente no soy Diego. Estoy utilizando el otro ordenador. Soy Cristina, de Pueyos de Zaragoza. A ver, el curso en sí me parece muy interesante. Creo que en nuestro caso nos está ayudando a reflexionar y a matizar muchas de las cosas que llevamos a lo mejor tiempo trabajando y sobre todo focalizar muchas veces cómo analizar realmente esas necesidades. Yo voy un poquito retrasada por circunstancias personales, que se las comenté a Alfonso, pues voy un poco retrasada con los temas, ¿vale? Pero creo que es muy importante en los materiales que hemos podido compartir, pues bueno, la necesidad de implementar esos apoyos a las necesidades que hay en las distintas edades. Nosotros tenemos edades desde chiquiticos hasta 21 años y realmente los apoyos se centran mucho en horarios, en agendas, en anticipación, pero también en regulación de conducta y demás. Entonces vamos viendo cómo se van cambiando las formas de implementar, las formas de utilizar esos materiales. De tal forma que hay algunas veces que hablamos de pistos y entonces aparecen esas hileras de agendas y una de las reflexiones que hemos estado haciendo en el equipo es cómo se empieza realmente cuando, independientemente de la edad, cuando quieres establecer esos pequeños intercambios de comunicación y cómo, qué materiales utilizar ese análisis, ¿no? Entonces a mí la verdad es que me está resultando muy interesante por el nivel de reflexión que nos puede conllevar. La matriz la compartiré en el equipo, estamos intentando hacer un poco de reflexión también sobre ese uso. Y bueno, una de las cosas que yo tengo como un poco de preocupación quizás en este tema es la prolongación a las familias. La implicación de las familias para mí, yo creo que es uno de los handicaps que tenemos porque cuando los niños son pequeños, cuando están en el colegio y son pequeños y las familias tienen una implicación brutal porque el desarrollo es una proyección hacia arriba, pues ahí vamos jugando en positivo, ¿no? Pero cuando esos papás se van haciendo mayores y bueno, pues el desarrollo a lo mejor con el centro va siendo cada vez más notable, pues yo creo que ahí hay un handicap muy grande. Y luego también, yo creo que es una variable importante el tener en cuenta los recursos con los que cuentan las familias y los centros. Para mí son matices que hacen que la comunicación con el ansia que tenemos de trabajar y de potenciarla y de favorecerla, bueno, pues van en nuestra contra. No sé si pensáis lo mismo o no sé. Bueno, gracias por el trabajo y por todo el curso y por todo lo que estáis haciendo. Gracias a ti. Yo creo que vamos totalmente de acuerdo que al final la familia ocupa un lugar muy importante en la comunicación. Entonces, bueno, pues aquí es el equilibrio de la persona no se puede quedar sin un derecho a la comunicación, sin un sistema si le es necesario, pero si solo focalizamos en la persona no va a servir de nada porque si ese sistema luego no es comprensible en el entorno, entonces fundamental pasos a dar y lo que haremos en el próximo día de la reunión del pilotaje es ver, valorar cómo estamos trabajando en ese entorno. O sea, qué entorno estamos generando, qué estrategias ponemos, qué acciones hay y de ahí, de esa primera reflexión de dónde estamos, qué podemos hacer. Porque está claro que si nos olvidamos de esa parte del entorno de la persona, pues el sistema va a estar cojo. Entonces, estoy de acuerdo contigo además que estamos hablando de familias. Si son de personas adultas, pues las familias son muy mayores. Entonces, con la visión que las hemos transmitido hace 30 años de su papel, de la comunicación y claro, a veces tenemos que hacerlas desaprender lo que las hemos enseñado, a lo mejor no nosotros, pero la entidad, los profesionales. Entonces, bueno, pues tenemos varias dificultades, ¿no? La edad de esas personas, lo que se les ha transmitido, lo que se les ha implicado y ahora queremos otro estilo. Entonces, bueno, pues nos va a costar, ¿no? Pero sí que hay que tenerlo en cuenta para evaluar y para tomar acciones y lo vamos a tener en cuenta en el pilotaje. ¿Alguien más quiere compartir alguna reflexión, alguna duda? Laura, una duda que me acaba de surgir. Por ejemplo, en mi caso, como os digo, que empiezo de cero, ¿no? En mi cabeza se me vienen muchas cosas nuevas que iniciar. ¿Qué me aconsejáis? ¿Que con un usuario, por ejemplo, concreto, empiece a utilizar los pistos para anticipar la información o que empiece ya a entrenarle con él o con ella como utilizar los pistos para hacer una petición o para...? Es que yo creo que son compatibles las dos cosas. No creo que haya que primero mejorar su comprensión y darle información por adelantado para que luego pueda pedir. Es prioritario, por eso lo hemos separado, lo hemos hablado mucho, que es prioritario que las personas tengan un sistema de expresión. Entonces, eso urge. Eso la persona necesita poder expresar, pedir y más funciones comunicativas, ¿no? Entonces, si no puedes empezar de forma paralela con ambas cosas, yo casi priorizaría la expresión. Pero vamos, intentaría que no se llevase mucho tiempo una cosa de otra. Vale, vale. No que no pueda empezar las dos cosas, sino que no sabía si era oportuno hacer las dos cosas a la vez o quizá eso... Hombre, si es signos de herramienta de expresión y los pistos de adaptación del entorno, no hay ningún problema porque al final una cosa no tiene nada que ver con la otra. Habría más problemas si le metes los pictos y el pex, porque ahí sí que podría, quizás, pero si se separa, como dice Laura, en otros momentos, en otros entornos donde hago una enseñanza y hago otra, le facilitamos ese proceso. O sea, que eso no sería tanto problema. Vale. De todas maneras, todo esto es a lo que va a llevar el pilotaje a final de año, ¿no? En el fondo, lo que haremos será acompañaros en la siguiente sesión. Lo que veremos es qué tendría que tener ese servicio para cubrir las necesidades comunicativas de las personas y, por tanto, hacer un análisis de la entidad en dónde tenemos que focalizar nuestro plan de acción y qué acciones de mejora vamos a llevar a cabo. Y luego, posteriormente, vamos a elegir a personas en concreto que no tengan herramientas expresivas para implantar un sistema. O sea, que las cosas que te estás planteando, en el fondo, es el foco de lo que va a ser el pilotaje a lo largo del año. Es normal que ahora sí que tengas dudas y urgencia, pero en el fondo es lo que iremos viendo a lo largo de todo el año. Primero, cómo trabajar unos aspectos y luego nosotros. Vale. Muchas gracias. Muy bien. Pues yo creo que si no hay nadie más que quiera comentar nada, dudas o eso, esta sesión de tutorial. Mucha gente que se está marchando. Sí, por eso, que como ya llevamos una hora, pues si no hay más dudas, de todas maneras, por el foro seguimos, ¿vale? En el foro del curso, que todavía está abierto. Y el próximo miércoles hay sesión de pilotaje, que muchos de vosotros estáis en ese grupo de pilotaje. Bueno, pues gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos. Hasta luego. Cuidado mucho.